Hola, buenos días. Temprano en la mañana presentamos desde la ciudad de Santiago los principales hechos noticiosos ocurridos durante el fin de semana en este AN7 al amanecer. La Dirección Provincial de Salud realizó una jornada de limpieza y orientación en el barrio Las Flores del municipio San Ignacio de Sabaneta para eliminar el mosquito que transmite el dengue. También se fumigó y se colocó raticidas en la cañada Pecosa, en terrenos bardíos, patios de hogares como parte del operativo encabezado por el Dr. Bienvenido Segura, Director Provincial de Salud en Santiago Rodríguez. Vamos a fumigar, vamos a entregar cebo raticida, eso previene para eliminar las ratas, ratones, para prevenir la leptospirosis y vamos también a aplicar productos en los tanques de agua, BTI, como se llama, que es un larvicida, para eliminar los gusarapos, que es la forma larvaria del mosquito del dengue y así reducir el riesgo de dengue en la población. La información fue servida por el colaborador César Gómez. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, Miguel Guaroculla Cabral, Diloneo Valles y Norberto García, se inscribieron ayer ante la Comisión Municipal Electoral como precandidatos a la Alcaldía por el municipio de Moca. El exalcalde Miguel Guaroculla Cabral salió desde el Parque Duarte hasta el local del PLD, acompañado de una gran multitud de seguidores. Más temprano lo hizo también el aspirante a la Alcaldía, el gobernador provincial, Andrés Diloneo Valles. Y estamos ya en disposición de salir a la calle. Esto es naturalmente por Moca, por el avance que debe exhibir, por la modernidad que debe dinamizar nuevamente a Moca. Queremos volver a aquellos tiempos en que el ayuntamiento estaba al servicio de la transformación de los mejores intereses y del desarrollo económico local de Moca. Mientras que el miembro del Comité Central del PLD, Norberto García, encabezó una caravana que partió desde la cancha del barrio La Española, recogió barrios de la parte baja del casco urbano de la ciudad, hasta llegar al local para formalizar la inscripción. Nosotros elegimos esta fecha hoy, 30 de junio, una fecha histórica, porque se conmemora el 110 aniversario de nuestro máximo líder, el profesor Juan Bosco. Por lo que estoy viendo aquí... Cinco aspirantes a la alcaldía por el municipio de Jamao al Norte se inscribieron ante la Comisión Municipal Electoral. El actual alcalde de Jamao al Norte, Aramis Peña Bonilla, él es alcalde Leobaldo González Papo, el regidor Jairo Morillo, Colá Ortega y Olgina del Carmen Benavet Tejada, son los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que competirán en las primarias abiertas pautadas para el 6 de octubre. Que realmente entiendo que el pueblo necesita que volvamos cuatro años más para acabar de completar la obra que hemos comenzado. Jamao necesita todavía mucho de un presidente como el compañero Danilo Medina y de un alcalde. Quiero decirle a esas comunidades que tengan la esperanza que si el síndico actual no llega donde ellos, que cuenten con nosotros. Que nosotros de llegar al ayuntamiento como así esperamos que será, vamos a llegar como llegamos antes. Nosotros nos hicimos sentir en el Ramonal, en las Espinas, en los Molusias, Arroyo del Gato, en Palo Roto, en las Taoba, en Palo Blanco, en Villiván, en Arroyo Frío, en la Vereda, en Arroyo Llano, en Filipinas, en Ojasánchez, en Los Brazos, en cada una de las comunidades. En cada comunidad hay obras hechas por nosotros. En Dajabón inscribieron sus candidaturas los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, a senador el actual diputado Gregorio Reyes, a diputada la licenciada Sonia Agüero de Fernández, ante la Comisión Provincial Municipal. Los miembros del Comité Central acudieron juntos, en compañía de una gran cantidad de dirigentes, militantes y seguidores, hacia el recinto de Utesa, en Dajabón, donde la comisión recibió a los aspirantes a las diferentes posiciones electivas. Los precandidatos fueron acompañados del ingeniero Olga Fernández, la doctora Fiordaliza Caridad, entre otros. Y en la vega, el expresidente de la República, Leonel Fernández, encabezó un multitudinario acto en el cementerio ornamental, ante el mausoleo donde se encuentran las cenizas del extinto líder y fundador del PLD, profesor Juan Bos, con motivo al 110 aniversario de su natalicio. Miles de PLDistas asistieron al acto encabezado por el aspirante a la presidencia de la República, Leonel Fernández. Así comienza el día en Santiago y la región norte del país. Ahora paso con ustedes al estudio central. Buenos días.